Cada ser vivo tiene un ritmo diferente de crecimiento. Por ejemplo, una mosca apenas se tarda días en desarrollarse. A tu mascota le toma pocos años ser un adulto, y a ti te tomará bastantitos años para que puedas botar. Pues resulta que para algunos insectos este cambio puede ser muy radical y se conoce como metamorfosis. Del griego, meta, cambio, y morfe, forma, o sea, un cambio de forma. Este tipo de transformación también le pasa a crustáceos, moluscos, equinodermos, nidarios, tunícados y anfibios. Pero a los insectos les sucede de dos maneras. La metamorfosis simple o hemimetabolismo, en la que los bebés insectos parecen versiones minis de su forma adulta. Y la metamorfosis completa u holometabolismo, en la que hay un estado de larva, se hacen capullos y renacen como nuevos. ¡Gracias! ¡Gracias!